El derecho y la ética judicial contribuyen a la recta convivencia de las personas. Reflexionar en ello es de trascendencia para los impartidores de justicia y para todos los justiciables. Nuestra misión es debatir y profundizar en estos temas. Ética judicial con Mariano Azuela. Jueves 17 horas. Viernes 19 horas.